¡Aplausos para los reteneros del pubis! ¡Aplausos! ¡Aplausos que se van, eh! ¡Para todos! ¡Aplausos para todos! ¡Aplausos para los cuatro! ¡Aplausos para el tesoro! ¡Aplausos para los medietarios! ¡Aplausos para el chocolate! ¡Se me queda el culo! ¡Se me queda el culo para dice! ¡Aplausos para William el Magnífico! ¡Aplausos para todo el mundo! ¡Que estoy con suerte, tío! ¡Y que estoy con suerte! ¡Ey! ¡Ay, hombre! ¡Llegó desiguales! ¡Tú sabes! ¡El movimiento! ¡Más cara! ¡Egeneral con el Tiger! ¡Super nueva! ¡Facto! Si eres triste, pelaste, iméntame y el talento ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo lo hago yo? ¡Ey! ¡Como lo hago yo! ¡Facto! 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 Por eso! ¡Facto! 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 ¡Facto!